Información al instante, información de último minuto, la cual se está generando desde Huehuetenango. Debido a la creciente de contagiados de COVID-19, la pandemia no se detiene en el departamento de Huehuetenango, deciden las autoridades cerrar el municipio, la cabecera municipal. Esto es información que se está generando en último instante. Se ordena el cierre completo de la cabecera departamental de Huehuetenango. Las autoridades municipales de este lugar ordenaron cerrar completamente el municipio. Como medida de prevención ante el aumento de casos positivos de COVID-19. A partir de mañana, el toque de queda entrará en vigencia en este lugar a partir de las 6 de la tarde. Esto es en el área de Huehuetenango. La Policía Nacional Civil ya tiene orden de hacer valer las medidas. Además, mañana las autoridades municipales harán oficial el cierre de todo el municipio. La cabecera departamental aparece en rojo en el tablero de COVID-19. Es por ello que se han unido, pretenden, desean parar los contagios y por ello es que están tomando esta medida de emergencia. Medidas municipales, medidas en el sector, precisamente con el objetivo de frenar los contagios. Entre las distintas medidas que se tienen, el toque de queda a partir de las 18 horas, recuerde, esto será vigente solo en Huehuetenango. Ya esta mañana se empieza a oficializar el dato para que mañana entre en vigencia. Este es el dato de último minuto, el dato de última hora que se está generando desde Huehuetenango. A pesar que no es uno de los departamentos con mayor índice de contagios, pero sí la cabecera municipal presenta rojo, presenta en el semáforo el dato rojo, lo cual significa que es la alerta máxima.